Bueno señores, continuamos con el desarrollo del Super Meridiano y es el momento, es el tiempo de presentar a ustedes este interesantísimo segmento de opinión y de debate de los temas políticos y sociales. Teniendo como figura máxima a nuestro compañero y hermano Alfredo Tinclaz. Bienvenido. Es un estilo. Ya veo. Ya veo. Yo tendré hoy, dice, cuando tú estás coincidiendo con tu enemigo, revísate. Eso le decía Nicolás Mastiavelli, Nicolás Mastiavelli. Usted también era francesado hoy, después de la visita de Max Puy. No todo el mundo tiene esa oportunidad en esos años de ir a estudiar a Europa. Sentí que el doctor Max Puy me evadió esa etapa de él, de dirigente izquierdista, de ser un contestatario, el presidente Balaguer, de escondiéndose, de la universidad huyendo. ¿Tú crees que ese hombre con ese flow huía en la UAS? No, mi hijo. Después que tú pruebas lo que son los buenos restaurantes, los buenos vehículos, un hombre que siempre ha estado en el extranjero. Modesto y aparte, puedo presumir que he tenido la oportunidad, la bendición del Todopoderoso, de poder estudiar en una de las universidades del primer mundo. Y déjame decirte que no es lo mismo. Aquí no hay matica, por no sentarse a beberse. Aquí no hay matica, porque tampoco tengo un mango en la cabeza. Jamás. Ni un mango aquí, en la Sorbona de París. A traer a colación. Yo soy de la Católica. Traer a colación como dato histórico. Aquí hubo un dirigente izquierdista muy connotado, quizás el más perseguido en la historia política del país. Plinio Mato Moquete. Entonces Max Puy era como un segundo Plinio Mato Moquete. Pero esa gente todos giraron de la izquierda a la derecha. Por ejemplo, Moisés Blanco Genao, que era del Movimiento Popular Dominicano, fue administrador de la CDE. Esas fueron las gente que cambiaron la chacabana por saco y colbata. Eso fue lo que yo dije ahorita. Ramón Pérez Martínez, Macorís. Macorís, Ramón Pérez Martínez. Viene de la izquierda. No es que se viraron. Es que acuérdense que el eje centrar de la izquierda, tanto del socialismo, es procurar el bienestar de los menos pudientes. La dialéctica y el eclecticismo lo llevó ahí. Otro de esas épocas. Nadie se resiste a vivir bien. Otro que se... Giró de la izquierda a la derecha. Se dice para el capitalismo. Mi hermano Miguel Mejía. Sí, Miguelón. Miguelón. Ajá. Y el hermano de Narciso Isaac Onde. Tony Isaac Onde. Era comunista, pero millonario. Siempre rico. Oye, y el comunista más raro que yo he visto en mi vida. ¿Cuál fue? Es Narciso Isaac Onde. ¿Por qué? Porque hace más de 15 años yo lo vi en un BMW. No, porque son comunistas con pensamiento capitalista. Eso te iba a decir. Lo que pasa es que aunque son comunistas, los carros, ok, aunque son comunistas, tienen a tener un estilo de vida diferente a lo que se entiende que debe ser una persona que está en esta área. Lo bueno es que ya su etapa superada. Mi hermano... El comunismo se fue al carajo ya. Eso no se usa ya. Mi hermano Juan Ubiérez, un día, iba yo en la Tiradente con San Martín. Se paró como en eso a las 3 de la tarde, esta jipeta, pero un jipetón, va al cristal y compra un periódico y le da lo que sobre. Y cuando yo ve ese hombre con toda esa barba, yo digo, pero ahí no es que va Juan Ubiérez. Porque uno veía a Juan Ubiérez como un hombre un mil. Sí, no. Que siempre tiene un frío del diablo, Juan. Siempre tiene unos chalecos, una vaina. Uno se lo imagina en un vehículo sencillo. Sencillo, rico. Tú sabes otro comunista de corazón y de alma y que el capitalismo parece que lo arropó. Sí. Es don Fafa Tavera. Sí, sí. Pero está desbaratado. Está matido. Tú sabes otro comunista. Él está tratando de tener oxígeno porque está desbaratado. Hay un abrazo. Espérate, espérate. Está echando día en la radio, María. Hay un amigo. Está echando día. Está echando día. El que es rico, oye bien, el que es rico es empresario. No está echando día aguantando bolsas de gente. Hay un comunista. Vamos a denunciarlo públicamente ante el país y las fuerzas armadas. Lo dice lo mismo. Hay un comunista activo, dinámico. Ese es mi amigo. Que sale a dar charlas por los pueblos del país. Ese es mi hermano, Michael Miguel Holguín. Mi hermano. Oye, está como un palo de guayaba. Como un de cacarrao. Levantando. Levantando. Levantando se a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Oye, no jodan conmigo. Vamos a la cualidad meridiana. Oye, 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 Michael. Michael se levanta a las cuatro de la mañana. Entra en el programa La Opción de la Mañana hasta las diez. Hasta las diez. A las tos se arranca de extremo a extremo. Y cuando termina de extremo a extremo a las cuatro. Arranca para la jabón. A dar una charla sobre el proceso de la nueva procesa en el siglo XX. Oficiada por el Falco. ¿Tú sabes por qué? Qué malo, Domingo. Pero oye, ¿tú sabes por qué? Porque Michael, aguántese. Porque hay un programa aquí adentro y uno puede. Hay que traer a Michael. Michael tiene una frase muy famosa. Que es lo que te dice la tí. Malditos aquellos. No, no, no. Cuando sea presidente a ti. Michael. Cada vez que me encuentro con Michael, circunstancialmente, dice. Ya va, ya va. Recuérdate que desde que yo llegué al poder te fusilo. Porque tú has vivido detractando mis posiciones políticas. Oye, es sencillo. Vamos a tu alidad meridiana. Mira, el dueño del programa, pómelo aquí. Llámame a Carlos, por favor. Que le quiero decir algo. Póngelo aquí al lado de la cámara. Quiero decirle algo. Yo soy su representante aquí. No te vayas a dirigir el señor presidente de la empresa. Llámame a Carlos, por favor. Él viene, él viene, ya. Que no voy a arrancar sin que... No, no, pero arranca el tema. Perde, perde. Ya me termina con Michael. Michael tiene que decidirse. Si tira el brinco o ser un... Un comunista real. Un comunista real o un comunicador de informaciones de actualidad. Que es brillante. Sí, que es brillante. Llámame a Carlos ahí. Él ha demostrado que puede hacerlo diferente. Oye, llámame a Carlos ahí, que yo no voy a arrancar esta vaina sin que... Espérate, duro, no. Aquí, en ausencia... No, perdón, con perdón. Ya me mando. En ausencia de don Carlos... Se fue ya. De Carlos Bautista. Yo soy el representante aquí. Usted tiene que hablar conmigo. Tú no te saco. Oye lo que le voy a decir antes de empezar el programa. Él está aquí. Sí, él está afuera. Oye, búscalo. Porque aquí se va a decir la vaina como es, porque a mí me van a entregar hoy. Espera. A mí me van a entregar hoy. No, María, discúlpame que tú estás aquí. Si tú quieres, te vas. Porque, no, yo claro que sí. Claro que sí. Coño, como tú vas a ver a Binadel hoy, porque si tú quieres, me voy. Yo soy el defensor del presidente de Binadel. Por eso me voy. Por su honestidad. Llegó Galo, el pruebo. Llegó Galo. ¿Quién tiene que ver el presidente de Binadel con la discusión? Entiende, entiende. ¿Quién tiene que ver el presidente de Binadel? No se lo voy a aceptar. Es que estoy perdida. María, discúlpame. Que hoy es tu primera vez. Aquí está el presidente de la compañía. Sí. Enfócamelo. El señor Carlos Bautista es el presidente de este programa. Aquí, aquí, en este país. Y lo sabe el mismo presidente de Binadel. ¿Qué pasa? Difícilmente habemos tres periodistas con el nivel de información fidedigna con el que yo me manejo. Porque yo trabajo para agencias nacionales e internacionales. Tú trabajas para agencias de inteligencia en otros países. Oye, mira. Sépalo bien, mire. Aquí hay que hablar después que yo salga de aquí. Porque ese señor me va a entregar a mí hoy en el palacio. Yo voy al palacio. Míralo ahí. ¿De verdad o mentira? ¿Con quién te vas tú a reunir hoy? Bueno, tengo una reunión con el presidente Luis. Si tú me vas a entregar a mí. Coño. Oye. A lo que me han hecho a mí aquí. Yo quiero respetar eso. Venderme aquí adentro. Respetando la figura. Y eso tengo que decirlo. Me han vendido aquí adentro. Tú me has vendido aquí adentro. Aquí, interrumpiendo todo lo que yo digo aquí. Porque tú estás aquí para bautotearme a mí. Yo soy un hombre del sistema. Mierda, papá. El presidente me citó esta tarde y estaré en palacio. Míralo ahí. Míralo ahí. Eso tú no lo sabías. Eso no es verdad. A entregarme a mí. Eso no es verdad. A entregarme a mí va tú hoy. Bueno. Pero yo tengo miedo a eso. Te somete o te saco de aquí. Alfredo, que nos lleve los dos. Te somete o te saco de aquí. Pero ¿y los temas de hoy? ¿Qué pasó con los temas de hoy? Que vaya el diablo esta vaina hoy. Te lo he oído. ¡Vamos! ¡Vamos!